Zumba mi gente, estamos en la tarde de hoy en el pueblo de Aguadilla, estamos ready para hacer el 5K, el 5K del colegio bilingüe Prébelo y todo esto a beneficio de las becas de los estudiantes, así es que estamos chéveres y aquí tenemos a Team Fiebre, que están ready para correr y Team Fiebre quiere decirle a ustedes que si se toparon este contenido, oye, suscríbete al canal, dale like a este video, compártelo con tus familiares, compártelo con tus amistades, oye, vélo hasta el final, veste el video hasta el final, recuerda que cualquier cosa puede suceder durante la carrera y es bueno que lo veas, así es que estamos ready para hacer las de hoy, vamos allá 5, 4, 3, 2, 1, vamos 6, 3, 2, 1, vamos 6, 3, 2, 1, vamos 6, 3, 2, 1, vamos 8, 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 2, 1, vamos 9, 2, 1, vamos 9, 2, 1, vamos Vamos aquí estorbando el ITE, vamos allá, vamos allá, vamos arriba, está para allá. 30 minutos, 30 minutos. 4, 3, 2, 1, vamos arriba. 5, 3, 2, 1, vamos arriba. 5, 3, 2, 1, vamos arriba. 5, 2, 1, vamos arriba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos un primer kilómetro Un primer kilómetro durito Vamos a ver el paso Una ruta de esta hora cómoda El clima el clima está cooperando un poquito de calor pero hace una brisa buena que muellas vamos a mitad de ruta dos kilómetros y medio en una ventolera increíble pero vamos al paso vamos al paso en el borde head is top they'll try to kick you on you down they want to rise up while you drown they want to fill your head with doubt they're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing won't bother hiding my bruises and when they finally think you're wounded that it's your chance to be ruthless I'll make it look like I'm losing ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hua! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! Tú me la llevá, tú me la llevá Bueno, hemos completado una ruta más según me dice mi amigo el fundista viajero la ruta más plana en todo Puerto Rico ahora mismo Así es que, oye, le dimos duro y nos hemos llevado esta medalla artesanal. Así es que, oye, si tú me preguntas si esto es un excelente 5K para que hagas un excelente tiempo, para que vengas a hacer tiempo, así que aquí estaremos nuevamente el año que viene. Oye, te recuerdo que si ya llegaste a esta parte del video, te suscribas al canal, dale like a este video, compártelo con tus familiares, compártelo con tus amistades para atraer a más personas a nuestro deporte, para atraer a más personas a estas carreras, unirlos a nuestra familia. Y como siempre te digo, nos vemos en la ruta.